Así comienza el remixado que te va a hacer bailar ¡Ay papi! ¡Ay papi! No sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Al dar rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar La noche fría son, no habría más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Hace tiempo que preciso hablarte de mí De esa tristeza que llevo y no puedo esconder Ya te escribí tantas cartas y nada pasó Pues mi recado de amor no te conmovió Hoy yo te envío algunas flores que cortes del jardín Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí Cumbia Fernando Canto Déjenme si estoy Yo no solo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy de pronto recordar Déjame si estoy llorando, es que vivo procurando En cada lágrima darme paz O enseñándole ese bien al alma, se han sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue C-C-C-C-Cantón Mix Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizá mañana brilla el sol No sufras más Quizá mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorno a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Por esa paz Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Que tu me das Que tu me das Amor que no esperaba Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo Va creciendo como el fuego La verdad que es a tu lado Es hermoso del amor Es que tu amor Es que tu amada amante El mundo tan ingrato Solo tu amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Lloré, oh, sí, lloré Como un niño lloré, y al silencio le diré, se fue, o se fue Después, sí, después, de rodillas lloré, y el silencio me dijo, no sé No, no sé, por qué, se fue, por qué, sí, por qué, mi amor, se fue Nunca yo me cansaré Quiero entregarte unos versos, mi amor, que existen ellos lo que eres para mí Quiero yo darte las gracias sin fin, por las noches que me has dado Cuando te duermes, cansada de amarte, porque recorro mis labios Ya me prendí, de memoria a tu piel, nunca yo me cansaré De ti Como deseo ser tu amor, para poder vivir en el cielo, aunque al espacio de tu cuerpo Como deseo ser la luz, que la luz viene junto a mí, sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, que compartiera tu amor, estoy bebiendo aquella lucha de maravilla que eres tú Como deseo ser tu amor, para poder vivir en el cielo, aunque al espacio de tu cuerpo Sería tu gana, un gran dolor, y un gran deseo de escapar, más hasta lejos no hay de asunto Porque aunque sea de tu boca, tu figura de bondad, hoy me alimento, hoy me mantengo Como quisiera ser un día, para caerte junto a mí, y así lo muero me arreglo Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, y que tan solo eres un sueño Melao, melao, dulce, batao